¡Viva el final de... ¡Te lo dice! ¡Venny Montoya! ¡Visus Rubro! ¡Dulce, dulce! ¡Vu-sura! ¡Oye! ¡Vu-sura! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, chicas, 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 chicas! ¡Vamos, chicas, chicas, chicas! ¡Vamos, chicas, chicas! ¡Vamos, 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 chicas! Miganos todos, amigas, amigas, amigas. ¡Muva, se va a hacer! De aquí están las todas las ciudades de Zumbia. Con el estilo de Felipe Gonzaga. La salida de los ciudades. ¡Dos mil quince! Y cantamos, cantamos, nosotros cantamos. ¡Muva, se va a hacer! ¡Muva, se va a hacer! ¡Muva, se va a hacer arriba! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Dale, firma, la firma! ¡Con el que venida de todos, compañeros! ¡La gente de todos! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Muva, se va a hacer! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Fuite la firma! ¡Las manos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.